Se ha dedicado a estigmatizar a los periodistas, a atacarnos casi todos los días. A los periodistas que criticamos también recibimos agresiones. Y le voy a poner una que yo recibí, que incluso ya tomé yo algunas medidas de seguridad mías. Eres una chayotera, nadie te apoya. Eres una maldita chayotera. Te fuiste con el dinero del pueblo. Pensabas que no te íbamos a conocer. Te conocemos. Eres una chayotera. ¡Chayotera! 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 Señora, desvierta, señora. Desvierta. ¡Chayotera! ¡No se vaya ya con los huellas! ¡Chayotera! ¡Chayotera! ¡No, no, no, no! ¡Está fuera de la historia, sinceramente! ¡Está fuera de la historia de México, sinceramente! Mi nombre, Agustín Humaran Barca. Eso me pasó el 2 de junio, se refieren a mí, me estaban gritando a mí. Yo ni cuenta me había dado que me gritaban a mí. Aquí afuera, el día que usted votó, allá afuera estaban estas personas, la mayoría de la tercera edad, que eso es muy lamentable. Y me empezaron a gritar eso y a ofenderme. Me tuvo que rescatar la policía porque me persiguieron casi hasta media plancha del Zócalo. También hay fanatismo, el pensamiento fanático del lado de usted, presidente. Porque yo estoy en riesgo por esta razón. Ahora cualquiera me ataca en la calle. Yo entiendo, presidente, que usted tiene muchísimo carisma, pero usted polarizó a la sociedad, la polarizó y tenemos esto. Pero pues si a mí, si algo me pasa, pues yo pienso que el responsable es usted.